Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de My Hero Ultra Rumble En esta ocasión les traigo un videito especial de otro reto en el cual vamos a usar a Momo Para ganar una partida sin tomar escudo Ojo, aquí hay algunas reglas La primera es que me pueden curar mi equipo O sea, si ellos se toman una cura grupal Es válido porque me están recuperando hoy de a mi Y puedo recuperar escudo ejecutando a personajes O sea, a otros jugadores Pero yo, de que Momo agarre una botella azul y se la tome No se puede Solo escudo azul El verde si me puedo recuperar vida Y bueno, espero que les guste esta partidita El objetivo era alcanzar la victoria Y ahorita van a ver lo que pasó Y recuerden, si les gusta el video y los retos y todo Dejen su porción al like Suscríbanse para más Y los quiero Chao Confieras que están dando más adelante en sus videos Porque ya no se podrán conseguir No creo Vamos para acá chicos Recuerden que no me puedo curar con cositas azules Vamos acá chicos, vamos acá 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 abajo Lo más lejitos posible De hecho voy a quedar acá Sí, o sea, no peleen Que todos los demás se maten Que hay un Kirishima bien cerquita de mí Qué pedo No peleen ahí Dejen que los demás se maten Y ya llegamos nosotros a matar ¿Les parece? ¿Puedo jugar contigo? Oye, supongo que sí Curas azules no Curas azules no No puedo agarrar curas azul O sea, no me la puedo echar Así que hasta la va a tirar O no, porque le puede servir a este crack Lo voy a regalar Hay que estar aquí lejitos chicos Yo creo que hay que irnos chicos Ellos ya están muy mejorados Yo creo que no nos conviene pelear ahí Vamos a pelear la montaña ¿Por qué no? Aparte, mi Stigraff se ha bien madriado ¿Qué le pasó? Voy a dejar de matar a un güey ahí Dos momos ¡Fuerza momo! ¡Ah! ¡Momo! ¡Te tiraron! Ouch What the fuck What the fuck ¡Chicos! No ven, encárguense No ven, encárguense Guarte, muros o vago ¡Ah, por mi el Daku! Uy Me mató ¡Las bombas! Ya sabía ¿Ojo? ¡Pájame, Lolo! ¡Lolo, Lolo, Lolo! ¡Sí que la! Recuerda que no conviene nunca hacer eso Se me quitó todo el escudo, tengo que buscar pelea limpia No puedo dejar a Kar Me acuerdo vida verde chicos, no puedo usar vida azul, recuerden Me mataste Pero... No mató a nadie Ok, ya tira a... A esa agua Y es mi única forma de conseguir escudo chicos Es mi única forma de conseguir escudo Rematando ¡Hola! ¿Cómo estás? Oh pues ¿Quién fue el graciacito eh? Por aquí hay un Davi No me sirve esto, ni esto Era el Shigaraki El Shigaraki ¿Cuándo? Hay pelea por allá Recuerden que no puedo echar vida azul chicos Voy a escalar No sé por qué estoy brillando azul Una persona No sé por qué Oh pues It's not Eres un crack Eres un crack Recuerden, nada de escudos Nada de escudos Escudos son malos Gracias por el follow Jack, ¿cómo estás? Y soy Kevin de hace rito Gracias por el follow Y Sunflower Gracias por el follow ¿Cómo están? Y yo supongo que espero que sé En el inicio ¡Ay, no me acuerdo! No me habrás confundido con otra momo Porque vi cómo mataron a una momo Igual y la buscaste Y pensaste que era yo Pero... Pero no fui yo Porque vi cómo mataron a una momo Ah, sí, perdón, la vi Deje llegar aquí, ¿verdad? Perdón ¿Cómo se me va la onda? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Bro, ya gané 6 veces Y las brontas del Q Vientos, vientos Yo creo que si ya esperan el domo ¿Sabes? Aprovechando que... Momo es muy buena Para lugares cerrados Por cierto Stigraft Tú que tienes Eres más rápido que yo Te voy a dar una tarjeta Para revivir Que te faltan dos Te voy a dar una Porque Si se pone feo Tú puedes revivir Tiene que ir ¿Dejame? ¿Dónde vas a dar una tarjeta Y todos están en la pará Te ayudan a tener Más Pobre sujeto Yo te dejo Las cartas votadas Cajas puras Curas Para tu team Estoy dejando Las cartas votadas Ah chicos, tengo para mejorar, es cierto No me había dado cuenta Ay, yo todo burro Yo todo burro sin darme cuenta No veo gente, hay gente Mi Momo Dando clases Ya rompió unida Ya tiré a uno No sé a quién tiré Alida no Ah sí, Alida ya Lo ejecuto para el escudo Ah, no me mames What the fuck Lo ejecuto para el escudo Ya tengo el escudo chicos Ya tengo el escudo Ah no, me cuido la La verde Algo más que no me peguen Que no me peguen Que no me peguen Que no me peguen Ay no Le gano, eh Momo le gana El tornado de All Might Tanta que el brother no sabía Pero yo sí Porque soy main All Might ¿Qué retos estás haciendo? No curarme vida azul Mínimo no con pociones Me estoy curando Y con lo que me están curando Mis compañeros O ejecutando gente Cada vez en problemas Los quiero mucho chicos No manches ¿Qué está pasando? Les juro Ok Ay gracias Ya me voy a quitar todos mis escudos Me voy a quitar todos mis escudos Y aquí está Te voy a quitar todos mis escudos No me voy a quitar todos mis escudos Madres Ya rompe abajo Y me atoré No Gracias Gracias Ya tira Momo Revivió Muchas gracias por estarme salvando chicos No, es que está pasando ahí Tengo que subir porque la pedra es arriba Le pago a All Might Tiro a All Might Madres Lo rompo aquí Venga chicos Se ganó No mate Se ganó sin echarme yo Ay que buena Que final eh Se ganó sin echarnos una sola poción azul Mi equipo me estuvo salvando mucho eh El Stigraf con las curas que me estaba dando al equipo Como me revivían Nada se la rifaron chicos Se la rifaron Se la rifaron Se la rifaron Y ganamos Fue una gran partida con Momo chicos Escogí a Momo para hacer el desafío Porque Momo es de los personajes con más vida verde de todo el juego chicos Por eso lo escogí No si lo juego con su figura perdido el desafío Y listo No